Si tuvieras tú la varita mágica de decirle a la gente que te dice, oye, yo quiero trabajar, quiero generar riqueza, pero no sé si irme por el lado de emprender, por el lado de ser empleado, o por el lado de, no sé, perseguir una carrera corporativa, pero como director. No, estudiar un chingo para que me contara. ¿Qué hace más sentido con tu visión o con tu verdad del mundo actual? ¿Qué haría más sentido? Aquí voy a hablar del otro tema que dejé pendiente que no hablé, que era esta parte filosófica de cuál es el rol del trabajo para el humano. Yo tengo esta noción de que el trabajo es algo profundamente dignificante, o debería, más bien, el trabajo debería de ser algo profundamente dignificante. Una persona debería sentirse muy orgullosa de lo que hace, porque el trabajo, ¿qué es? El trabajo es la manera en cómo tú te descubres a ti mismo. Y profundamente filosófico. En esta idea, lo voy a tratar de súper resumir, porque he contado esta historia un par de veces, no en vivo, pero la he platicado un par de veces. Y es, o sea, la dialéctica hegeliana del esclavo y el maestro es, nosotros nos conocemos, yo me mido contra ti, yo defino quién es el maestro y quién es el esclavo. Entonces, llegué con mi tocayo, Diego, oye, tienes mucho tiempo haciendo esto, lo haces muy bien, has acumulado muchos éxitos, yo apenas voy aprendiendo, yo soy el esclavo. Así que aquí tienes su frame y es, chocamos. Yo para darle sentido a mi existencia, la comparo con la tuya. Como yo no me puedo dar sentido solo, o sea, yo en el vacío, o sea, si nunca hubieras visto en tu vida una botella de agua, ¿cómo sabrías que esto es caliente o frío? Sí. O sea, no tienes un marco de referencia para asignarle un valor, ¿ok? Entonces lo mismo pasa con uno mismo. ¿Yo cómo voy a saber quién soy? O sea, si no me comparo con los demás. ¿Soy gordo comparado con qué? ¿Soy enojón o no comparado con qué? ¿En qué criterio? Entonces, digo, la metafísica, tratar de dar el sentido del mundo. Entonces, me comparo contigo en la dialéctica, el esclavo y el maestro y perdí. Entonces, soy el esclavo, tú eres el maestro. Tú vas a decir, ah, bueno, yo soy el maestro, yo soy el bueno para los podcasts, yo soy el bueno para estas cosas. A mí ya me reconocieron. Yo ya encuentro una dignidad en lo que hago, porque la gente admira lo que estoy haciendo. Yo como esclavo digo, híjole, pues ya perdí, ¿qué voy a hacer? Pues déjame me pongo a hacer un podcast. O sea, déjame me pongo a trabajar, porque en el trabajo voy a haber reflejado el fruto de mi talento y me voy a haber identificado con aquello que hago. Entonces, oye, agarro un árbol, lo agarro a chazos y lo transformo en una mesa. Y digo, güey, esta mesa me quedó chingón. Soy un chingón, porque tú no me vas a reconocer. Yo ya perdí. Yo para ti no soy nadie. O sea, Diego, ¿qué me va a decir? Diego no sabe hacer lo que yo hago. O sea, entonces, pues yo voy a tener que buscar otra manera de encontrar mi dignidad. Y yo ser el chingón. Entonces, yo voy a encontrar dignidad en el trabajo. Entonces, por eso el trabajo es tan importante. El trabajo es fundamental. El trabajo no es algo que hacemos para comprar cosas. El trabajo es algo que tú haces para encontrarte contigo mismo. Eso es lo que le quiero comunicar a la gente. Porque justo me parece que inclusive la manera como planteas la pregunta ya tiene un sesgo ideológico. O sea, tú hablas de riqueza. El objetivo del trabajo no es la riqueza. El objetivo del trabajo es la dignidad. Puede haber alguien sumamente digno con lo que hace que no necesariamente gana mucho. Y hay mucha gente que gana muchísimo dinero que no tiene dignidad con lo que hace. ¿Entiendes? Entonces, ese es un primer cambio ideológico que podríamos lograr a través de la conversación. Enseñarle a la gente que el objetivo del trabajo no es la riqueza, es la dignidad. Entonces, ahí es donde yo descubro que me hace sentir a mí más digno. Si emprender, si trabajar en una empresa, si hacer tal cosa. Es más, imagínate, güey. Te ofrecen un dilema ético, ¿no? De decir que, oye, güey, puedes trabajar para esta empresa que se dedica al golpeamiento de delfines con martillos, güey. Y tú vas a ser el director de calidad de cuántos delfines vamos a martillar por mes. Y te vamos a pagar 100 mil dólares al año. Uf, sueldazo, güey. Súper bien. Tú ahí tienes el Excel, güey. No mames. Hoy, güey, martillé 50 delfines. Súper bien. Nos fue increíble. Fue un gran día, güey. O sea, había cesos de delfín por todos lados. Ah, dejamos a mi casa. Claro. ¿Cómo, güey? No. O sea, ¿cómo, güey? O sea, no. Es que, oye, pero si quieres, a lo mejor te puedes dedicar a hacer hamburguesas. Y pues digo, a lo mejor no vas a ganar mucho, pero cada hamburguesa, güey, tú inventas los sabores y haces las recetas. Y dices, güey, qué chido. Acabo de inventar. Te vas a dormir con la conciencia limpia. Tranquilo. Exactamente. Entonces, el problema es que tenemos todo un tema cultural donde la gente cree que el objetivo de la vida es la riqueza. Y la riqueza no genera dignidad. Y es que es justo. Pero es que es también el de algo que tengo que comer. No, como es este tema de decir. Sí, pero decir, de decir. Pero que tanto es tantito. Ajá. No, y decir, ok, bueno, yo entendí que a mí lo que me dignifica o lo que me hace sentir chingón es esto, inventar. Hacer pulseritas de tal cosa, ¿no? Sí, corales. Ajá. Pero el pan para llevar a mi casa cuesta. No me alcanza. 50 pesos. Claro. Y la pulserita vale un peso. Y en el día alcanzo a hacer nada más 10 pulseritas, güey. Claro. Es que justo el modelo económico lo que ha hecho es que ha amplificado a los sociópatas que han instrumentalizado. La gente con moral para que tenga que vender su moral para poder sobrevivir. Entonces, casi todo el modelo que existe ahorita económico es que casi no tienes opción, güey. Cada vez. Y justo. Te orillan a hacer eso. Y por eso ese es mi tema principal contra el capitalismo. O sea, no es ni siquiera de que, ah, pues digo, podríamos hablar de economía durante un chorro de tiempo y teoría macroeconómica que me la sé muy bien y he leído de muchos lados y todo lo que tú quieras. Entonces, el problema es que no encuentras la dignidad. O sea, ese es el colapso que está ahí y la gente no ve. O sea, Kurt Cobain se pegó un balazo. Y ahora el vato de, ¿cómo se llama? El de Stone Temple Pilots, ¿o quién fue? Ajá. Otro artista se suició. ¿Hace poquito? Sí. Y a ver, más jóvenes murieron en Japón por suicidio que por COVID. ¿Cuál es el punto? O sea, ¿a dónde vamos con esta prisa? Sigo buscando algún libro que diga cuál es el objetivo del desarrollo económico y en ningún lugar viene ninguna respuesta. De hecho, la propuesta del desarrollo económico es que no es una utopía. Es un modelo bajo el cual podría surgir una utopía si hubiera el tiempo ilimitado. El problema es que pensar que existe un tiempo ilimitado es por lo menos irresponsable. Gracias por ver el video.